Hola que tal amigos y amigas de la vanguardia fans de Supervivientes un consejito si vais a tomar el sol poneros crema solar vamos a hablar de lo que interesa más allá de la boda de Belén Esteban que es este sábado que es Supervivientes, está en un punto álgido ahora el concurso y atención porque tenemos más pollacos que han sucedido en estos últimos días empecemos por Dakota desde que no está con su chupipandi ya sabéis Otto expulsado del programa y Mai está como pirata olvidada junto con Chelo Cortés Dakota está sin su grupo de protección y está desatada las principales disputas han sido con Fabio y con Mónica Hoyos a Fabio, vamos a decirlo así, el novio de Violeta ya le llama Violeto porque según ella se deja manipular en sus palabras es un *** falso de *** y dice que por falso se va a ir a la calle ya pone otro adjetivo delante ella se está enfrentando con Fabio porque considera que las idas y venidas de Violeta de la isla por un tema físico la están favoreciendo porque según ella le dan de comer una dieta que ellos no tienen que Fabio le responde que no, que él confía en el programa, en la producción y que come exactamente lo mismo que el resto de la isla Dakota perdió los nervios a mí hay una frase que me encantó, es una frase que podéis utilizar tú lo que quieres es que te pegue, pero no lo voy a hacer, o sea me encanta este macho ibérico, italo, argentino y ahí está Dakota diciéndole tú lo que quieres es que te pegue pero es que Dakota está animada, esta vez contra Mónica Hoyos sabéis que está como desesperada porque cuando a Carlos Lozano se le puso el dilema si quería despedirse de Mónica Hoyos o pasar una noche con Miriam Saavedra el fantasma del pasado que regresó a la isla pues se le cantó por estar con Miriam Saavedra algo que a Mónica Hoyos no le sentó nada bien entre lloro y lloro pues Dakota que estaba ahí dice si no te quiso ver te jodes y ya está esta es la frase de ánimo de cualquier amigo y entonces nos dejó otras consideraciones varias le llamó Monachita y le dijo, bueno dos frases que a mí me encantan te veo muy subidita y yo te voy a bajar rápido del árbol y hay otra que suele decir mucho que también me gusta que es vete a dar una vuelta con vistas ella podía hablar de lo que les haría del... así que Dakota está completamente desatada yo creo que la joven muchas veces en gran parte tiene razón evidentemente las formas y el vocabulario le pierde es una pena porque realmente muchas veces las cosas que dice las dice a la cara tenemos otro frente abierto que es que Carlos Lozano ha vuelto ya a Madrid estuvo en el plató este domingo en el debate de supervivientes con Jordi González tuvo palabras para todos nos quedamos con las palabras que tuvo contra Isabel Pantoja de la que dejó caer que sus ataques de ansiedad están controlados viene a decir que está haciendo un poco de teatrillo la acusó de utilizar a Achelo García Cortés como sirvienta y además se aventuró a decir Carlos Lozano que Isabel Pantoja sería la ganadora de supervivientes 2019 que es la que mejor conoce la televisión la que acusa de tenerlo todo controlado en la isla y de estar manipulando también dijo Carlos Lozano que se habían hecho pactos que no quiso desvelar que pactos y con quién pero dice que desde el hotel antes de entrar directamente a participar en las playas ya había algún pacto nos queda otro frente abierto que es el de Violeta ha sido retirada de la isla a consecuencia de problemas médicos ella quiso tranquilizar ayer a sus compañeros dice antes que nada quiero tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere el médico, la organización y los miembros de este equipo me han tratado súper bien y estoy esperando y esta es la parte importante estoy esperando resultados para saber si puedo continuar o no según sus propias palabras la continuidad de Violeta en supervivientes está todavía en el aire ella dice que quiere pero que todavía no lo sabe puede ser que igual que Isabel Pantoja estemos entrando todos en el juego además Jordi González le comunicó que estaba nominada esta semana junto a Fabio y ella se echó a llorar y dijo algo así como bueno ya me he hecho la idea de que yo siempre estoy nominada y me da igual, ya me lo esperaba recordaros, hay cuatro nominados que esta semana son Fabio, Violeta ojo porque podría haber separación por parte de la parejita Dakota, super Dakota y Mónica Hoyo el martes en la gala de Entierra de Nadie uno de ellos se salvará de la quema sabremos quién de ellos es el expulsado que a priori se debatirá con los piratas olvidados lo García Cortés y May esta es la actualidad de supervivientes nosotros puntualmente nos vemos aquí el miércoles para saber entre otras cosas si Violeta ya ha vuelto o ha regresado a la isla o quién de estos cuatro se ha salvado de la quema